¡Vamos, vamos, vamos! Nos metemos con los 500 también Algunos de la B2, otros de la C1 En la B2, por supuesto, Lautaro Chávez Eterno Paraguay-Mayén iba liderando Especia presencia de Predilemo Siempre ganador De un apellido como el de Jorge Chancay Ídolo en San Juan Lídero, Bragadense, Sergio Romero Escudero O Miguel Solera de San Juan Nuevo sector, este es el puente Y aquí se viene Rodrigo Sigre Esta es la punta de carrera Con Maxi Franzoy a rueda Atención amigos, hay fuga, hay fuga, hay fuga Son Sigre y Franzoy Dos de los pichones de Mountain Bike Desde hace tiempo, seguidos por ciclismo 21 Sigre y Franzoy Se van rumbo a la victoria de este gran premio de Ruralo Mountain Bike Corrido en Maipú, Mendoza Siguen apareciendo puntelos aquí Matías 40 Camiseta del Gili Bike Siguen doblar para la izquierda Matías Aquí vienen más La placa 27 Es la del ruso Es 217 Andrei Sartasov Colorado, inconfundible Y siguen apareciendo A ver qué pasa en esa lucha de punta El 217 Nuevamente Andrei Sartasov Y la definición la tendremos en un momento nada más Ya sabemos, van escapados Sigre y Franzoy Uno de Mendoza Tiene varias vueltas en su lomo El otro de Tanti Siempre especializado en el Mountain O en el Rural Bike Tal vez a la ni Maratón Otro grupo que pelea Con Rangewe Pasaba por ahí También Sebastián Fernández Buscando los primeros puestos de la elite José Di Lorenzo Se llevaba rueda a una tanda E iba tratando de progresar Era un primer comienzo de carrera complicado Luego Di Lorenzo llegó a ubicar Entre los 10 mejores de la A2 Seguimos viendo la cosecha Seguimos viendo la cosecha Esa zona de asfalto Zona de ciudad A lo lejos se ve la llegada La muy buena cantidad de público Que se acercó a disfrutar de esta definición Del primer Gran Premio Vendimia Maipú Challenge 2011 Y allí fueron llegando Para decir Rodrigo Sigre Se quedó con la elite Luego de 2 horas 3 minutos 18 segundos Segundo fue Maxi Fransois Un cerquita 2 horas 3.56 Rankevo fue el tercero Sebastián Fernández cuarto Miguel Hidalgo el quinto El pica ganamos el sexto Matías 40 El séptimo y el octavo Carlos Isaac De Estados Unidos Que se acercó Aquí a correr también Esta propuesta Por la A1 Fernando Estivel Le palce El chico de Zorabay Gonzalo Capelli Manuel Erraiz Y Juan Pablo Pereira Fue el cuarto Por la A2 Vemos algunos que bajaban Temblando Con mucho dolor Era el negro Ariel Martínez Vemos a llegar a su compañero de Bayro Dieguito Sentí Los dos quedaron bastante atrás Siguiendo fue la clasificación Los A2 Quedó para Walter Pérez Sartasov Ariel Núñez Y Jorge Giacinti Más atrás figuras como Di Lorenzo Martín Garrido Y otro Por el lado de la B1 La victoria para Gustavo Gómez De Mendoza Eduardo Zumbel el segundo Carlos López Delacini Y el del cuarto José Abel de Jurín El quinto La B2 Fue para el Olímpico Lautaro Chávez La C1 para Jorge Rada La Sub-23 para Lucas Remaes La juvenil para Mauricio Rovira La C2 Me faltaba para Ernesto Suárez Y ahora seguimos Linda Linda, 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 hermoso Buena, hermoso Gracias Y ahora votado por Bayro para la próxima carrera Espectacular, la verdad que es muy linda carrera No conocía el circuito Pero estaba bueno Estaba para hacer Bien organizada La verdad que por momentos dura Pero muy linda, muy buena La verdad que la recomiendo Bueno, todo muy lindo El circuito estaba bueno Muy rápido Y hice 2 horas 56, 57 Bárbara, hermano Muy buena Excelente Dura, dura Mucha piedra Dura, dura Bueno, bien Me gustó mucho Tiempo Nos quedaba por decir Que en la Dama A Ganó Verena Brunner La Dama B fue para Daniela Carranza La Dama C para Jackie Brunoli Y la promocional para Fernando Contreras El primer My Bull Challenge Quedó en poder de Rodrigo Sigre En la general El chico de Mendoza fue el mejor Ahí lo vemos subir a Maxi Fransoy Sonrisa para Sigre Y con esta victoria en Ebro Dos triunfos consecutivos por Domingo Sonrisa para Sigre Sonrisa para Maxi Fransoy Que fue el segundo Tercero en la Elite Finalizó Cristian Rankego El cuarto Seba Fernández Quinto Miguel Hidalgo Fiesta en Maipú Mendoza Con el primer Gran Premio Betimia De Rural By One Colegio de Mi Floreo Con la Italia Con la Italia De Rural By One Que están Moves Que Rural By One Gracias por ver el video.